Aprende Muay Thai Vale, entonces estamos en el trabajo, ¿no? Y lo que vamos a seguir haciendo es pasar un brazo, pasar el otro y con los pies, ¿vale? No con la fuerza del cuerpo sino con los pies lo que vamos a hacer es aprender a desplazar, ¿vale? Ahora vamos a hacer solo para atrás, ¿vale? Hago un paso para atrás un paso para atrás Vale, tenéis que aprender a trabajar con brazos y con desplazamientos, ¿vale? Esto es lo más sencillo porque si nosotros intentamos eso, si nosotros estamos aquí trabajando, da igual que sea por dentro o que sea por fuera, ¿vale? Si nosotros intentamos forcejear siempre ¿vale? Al final, si tenemos una buena planta y una buena posición, no vamos a conseguir trabajar, ¿vale? Lo que hay que conseguir es desplazarnos para hacer las cosas mucho más fácil Es simplemente ahí el movimiento, ¿vale? Yo tiro de la cabeza y me desplazo, tiro de la cabeza y me desplazo Entonces, hacéis el mismo trabajo que estamos pasando paso un brazo le paso el otro grimo los dos brazos, ¿vale? Y me desplazo para un lado ¡Pam! Me desplazo para el otro ¿Vale? Eso es, y cambio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!